No razonas, no razonas y no empiezas a cantar Me canta así, así, así Bili, bili, bamba, bili, bamba, bili, bili, bamba, bili, 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 bamba, bili, 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 bili Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Bili, b 말씀, razonasques, no razonas, no los puedo controlar Bili, bili, bamba, bili, bila, bili, bili, bila, bili, 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 bFF Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.